Hoy te enseñamos la versión probablemente más deliciosa de unas cookies que hayas probado nunca. Además, son súper nutritivas y facilísimas de preparar. Estas cookies son una versión medio abizcochada, con una textura y una jugosidad de locura. Más adelante te contamos cómo lograrlo. Necesitamos harina de almendra, azúcar de coco o integral de caña, como prefieras, crema de cacahuete, compota de manzana, huevos, chispitas de choco negro, pistachos, levadura química y un pellizquito de sal marina. Antes que nada, precalentamos el horno a 180 grados centígrados. A continuación, introducimos los ingredientes secos en un bol y mezclamos hasta que todo quede bien combinado. Y dejamos aparte. Disculpad mi voz, pero estoy un poquito resfriada. En otro bol batimos los huevos y una vez hecho esto, introducimos el resto de ingredientes húmedos y removemos hasta obtener una mezcla homogénea. Cuando era pequeña me encantaba ver a mi abuela preparar dulces. Era como un ritual. Cada paso requería paciencia y cariño. ¿No te parece que ahora todo sucede demasiado rápido? Lo queremos todo ya, hecho inmediatamente y apenas disfrutamos del proceso. Cuéntame qué opinas. Bien. Ahora ya incorporamos los ingredientes secos en el bol de los húmedos y continuamos batiendo hasta que se convierta en una masa más o menos suave. Para terminar, agregamos las chispitas de choco y los pistachos y les damos un par de vueltas para que queden bien distribuidos por la masa. Obviamente, puedes añadir los ingredientes que más te gusten. A la carta. Anacardos, nueces de macadamia, arándanos secos, malvaviscos, chocolate blanco... Tú eliges. En una bandeja de horno con papel sulfurizado, vamos formando bolas de unos 5 centímetros de diámetro y las vamos disponiendo sobre la bandeja, manteniendo una distancia de unos 10 centímetros entre ellas. Puedes formarlas con la ayuda de una cuchara, pero si tienes un cucharón de helado en condiciones, te facilitará mucho la tarea. A mí me hubiera resultado más cómodo, la verdad. De cualquier manera, nosotros hemos querido darle esta forma más gordita para que resulten un tanto abombadas. De esas cookies medio abizcochadas. Pero puedes perfectamente aplanarlas un poquito más para que te quede la clásica cookie. Por último, las introducimos en el horno y las dejamos horneando durante unos 12-14 minutos. Una vez transcurrido este tiempo, retiramos del horno y transferimos a un recipiente para impedir que continúen cocinándose. Si te ha gustado esta receta, no te puedes perder el vídeo de brownies que te dejamos aquí arriba. En él te contamos qué ingrediente estrella utilizamos para que resulten mucho más jugosas y saludables. Y este es el resultado, unas cookies que no vas a poder dejar de hacer. La crema de cacahuete les da una textura mega jugosa. Y como ves, son sencillísimas de preparar. Que pases un día muy bonito y nos vemos en dos semanitas. Clic, clic.